bienvenidos a un nuevo vídeo de jugador sin vuestro canal de vuelo virtual yo soy juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto un saludo a todos los amigos hispanohablantes como siempre pediros que os suscribáis que deis a la campanita que compartáis el vídeo con aquellas personas que vosotros penséis que les puede interesar hoy vamos a hacer un vídeo no muy largo vamos a ir ya para cabina no estoy conectado ahí va hoy vamos a hacerlo así no molestamos a nadie ni nadie nos molesta a nosotros tampoco hoy vamos a utilizar 22 funciones de la mcdu que se utilizan muchísimo en la vida normal que los pilotos utilizan muchísimo porque son muy fáciles y muy resolutivas una de ellas será hacer un offset el offset es desviar la ruta a una cantidad de millas determinada de un punto determinado aquí en la pantalla lo puede explicar con mayor claridad imaginaros que hay un problema meteorológico en bolur o en pablo de tal manera que aquí muy cerquita de pablo hay un imaginaos que funciona la que funcionar el radar meteorológico que sería una cosa parecida pero vendrían amarillo verdes y rojos vale entonces imaginaros que hay un núcleo de tormentoso aquí muy cerca de pablo y nosotros podríamos hacerlo manual quitamos el piloto automático nos tiramos a la derecha y podríamos volarlo en manual podemos estar más tranquilos si lo hacemos como lo hacen los pilotos de verdad que está haciendo un offset bueno vamos a suponer que queremos hacer una distancia de 5 millas de paulo entonces simplemente tocamos en paulo entramos en offset y marcamos por la derecha con la r de rights y 5 millas lo metemos aquí y como veis nos sale insertar veis que ya ha manejado el mapa bien le damos a insertar y qué es lo que hará el avión ahora como vamos a ver aquí ha ampliado lo que va a pasar es a 5 millas de paulo dejando la tormenta aquí vale esto es una función muy útil veis que el avión se está empezando a desviar sin embargo pasará a 5 millas de paulo no tiene más más secreto esto entonces recordar tiene que ser un punto al que todavía no hayamos llegado y también tiene que ser hay dos condicionantes más para poder usar el offset no debemos estar en un procedimiento de salida instrumental de un aeropuerto o llegada instrumental a un aeropuerto es decir su función primordial es hacerlo en vuelo nivelado y en crucero como estamos haciendo ahora de acuerdo bien de las dos cosas que teníamos que ver hoy una ya la hemos visto pero bueno vamos a suponer por ejemplo que ahora nosotros lo que queremos hacer es desaparece ese cúmulo nos llaman de nuestra compañía nos dicen que que bueno porque ese problema meteorológico que si podemos volver a nuestro plan de vuelo original que volvamos porque ya no hay un peligro de de que el avión se mueva de que los clientes vayan desagusto vamos a decir pues nada nos venimos a paulo pinchamos en offset marcamos cero metemos cero lo insertamos y mirad lo que pasa el avión ahora va a reaccionar el avión va a reaccionar metiéndose volviéndose al plan de vuelo y volviéndose a paulo una precaución una vez que hayamos hecho esto darle directo a paulo lo insertamos y ya está el avión funcionando perfectamente de hecho vuelve a retomar su velocidad de crucero vuelve al plan de vuelo vamos a paulo directamente y con esto hemos evitado una posible tormenta bueno podría haber sido por ejemplo que estamos pasando por encima de un campo de vuelo y hay f18 haciendo un looping volteretas pasando de la velocidad el sonido bueno pues como precaución para no pasar en ese punto cerca nosotros metemos un orce un offset y hacemos esta solución y sin darnos mucho rollo vamos a pasar con la siguiente entonces la siguiente que es es hacer un hold una espera y sigue siendo muy fácil vale hoy vamos a ver cosas muy facilitas entonces vamos a suponer por ejemplo que en nuestro punto próximo en paulo queremos hacer un hold una espera bien nosotros vamos a pablo pulsamos en hold y ahora nos pregunta en bankers es decir el curso de entrada esa espera bueno pues vamos a ponerlo totalmente transversal con lo cual para podríamos ponerlo en el sentido de vuelo perfectamente poniendo el rumbo 163 entraríamos en una espera así vamos a hacerlo para que lo veáis 163 lo ingresamos lo insertamos en el mapa veis y ya lo ha marcado aquí el avión haría la espera aquí sin más podemos quitarla si en exit insertamos y ya ha desaparecido la espera es simplemente hacer las cosas por pasos pero bueno vamos a volver a meter otro ojo otro hold en esta ocasión vamos a hacerlo transversal para que veáis que lo dibuja en la orientación que vosotros necesitéis o bien mejor aún con la que os den las cartas que es lo que hay que hacer las esperas se hacen de acuerdo con las cartas o con lo que nos diga el controlador entonces en este caso vamos a coger un ritmo transversal entonces estamos casi 180 pues vamos a coger el rumbo 270 vale pues bueno vamos a coger marcamos aquí rumbo 270 que es este puro lo introducimos aquí veis y me los ha captado en un rumbo bastante transversal y esta es la función de un hold cuando llegue el avión a paulo ahora el holding como salimos del holding cuando estemos haciendo el holding pues bien fácil estemos donde estemos del holding de la espera estemos donde estemos damos a in exit y el avión seguirá yendo con respecto a su plan de vuelo y irá al siguiente punto metido en el plan de vuelo y ya está esto es todo así de simple hoy hemos aprendido hemos visto un par de opciones que se utilizan muchísimo en vuelo y que son súper cómodas como siempre pediros que os suscribáis que compartáis el vídeo con la gente que creáis que le interesa darle un like y bueno hemos creado también la figura del miembro del miembro de jugador sim bueno echarle un vistazo por 0.99 puedes suscribirte y ahí vais a tener otro tipo de contenido además de este mucho mejor contenido personalizado y incluso empezaremos a hacer directos vale vuelos en directo y y vamos a decir así tutoriales en directo bueno pues sin más os dejo me despido hoy de vosotros como siempre agradecer a fénix el trabajo maravilloso que hacen no me no estoy hablando del avión sino a fénix uvea nuestra aerolínea fénix uvea en el enlace os dejo la descripción espero veros pronto un saludo